Vemos que siguen llegando trabajadores, ¿cuál va a ser la modalidad del día de la fecha? ¿Cómo se van a movilizar? Bueno, ahora hay compañeros en algún establecimiento que no fueron, por ejemplo en la Escuela 4692, la Escuela Rivadavia, hay escuelas que no están los ordenanzas, y somos, como siempre digo la frase, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y lamentablemente a nosotros los ordenanzas nadie nos respeta. Entonces tenemos que salir en unión de todos los compañeros a hacer valer nuestro derecho. Ahora nos vamos a manifestar por las calles, hasta ir hasta la legislatura, vamos a terminar la legislatura. Lo que nosotros tenemos también es un petitorio, que ya lo venimos nosotros haciendo de hace rato, que nos agrupamos con los compañeros ordenanzas, que se llama Ordenanzas Unidos. ¿Por qué? Por el cansancio de esto de no tener el apoyo, como dijo mi compañero, de nuestros gremios, que es una necesidad tener un respaldo de ellos, que no lo tenemos. Entonces, bueno, eso va a ser. Bueno, ¿se van a movilizar hasta la legislatura? ¿Allí se van a instalar, a esperar, a dialogar con alguna autoridad? Así es, esperamos que salga alguien y nos pueda recibir el petitorio que tenemos. Bien, ¿el petitorio va dirigido, digamos, a quien pueda tener algún poder de decisión? Exactamente, eso es lo que estamos viendo, el que queda salir y pueda agarrarlo y tenemos que ser una respuesta. Nosotros queremos una respuesta para que nos den una fecha y no nos vengan con del 10 ni el 20, una fecha exacta para que nos puedan dar la titularización. ¿El hecho de no estar nombrados significa que ustedes cobran menos que lo que habitualmente cobran trabajadores? Lo cobramos igual, pero nosotros queremos nuestra estabilidad, queremos nuestra tranquilidad, como todo trabajador. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, nuestra estabilidad laboral, nuestra tranquilidad. Perfecto, bien, esperemos que tengan algún tipo de respuesta. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Bien, esperemos de que puedan ser recibidos. Para aclarar nada más, el personal que hoy pide el pase a planta permanente está como artículo 30, sin estabilidad laboral. Nosotros queremos pasar a ser planta permanente. ¿Eso qué significa? Que no le va a producir ningún gasto al Estado. ¿Por qué? Porque tanto el artículo 30, sin estabilidad laboral, como el personal de planta permanente, cobra exactamente lo mismo. No va a ser un gasto extra para el gobierno, pero sí en función de pensar que tenemos otros beneficios de ser de planta permanente. Nosotros podemos pedir traslado, podemos pedir cambio de funciones. Nuestros artículos por enfermedad se agrandan al tener la titularidad en el cargo. Y bueno, esperemos de que se sumen más compañeros. Cuando la compañera acá decía que necesitamos la representación gremial, nos referimos básicamente a que hoy por hoy nosotros estamos viniendo por mutuos propios, ¿no es cierto? Y tenemos que arreglarnos nuestros horarios de trabajo para venir y no ser perjudicados. Cuando un gremio llama o convoca a un paro, ¿no es cierto? Están amparados gremialmente. Nosotros nos vamos a manifestar por mutuos propios. ¡Gracias!